Listo y preparado para todos ustedes, llegó el caballote, Michel Maza Timba y Sabor, ya tú sabes, me manda, Michel Maza Sí, 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 el charaquero mayor Dímelo Directamente de Cuba El charaquero mayor Michel Maza Timba y Sabor Perrito Calligua Que tú sabes Nachito Hola Sí, sí, sí El charaquero mayor Tú sabes que somos de calle Hay pía y corazón Siempre el fuego, las reglas Del fuego las como yo Porque somos de calle Hay pía y corazón ¿De dónde somos? Tú sabes que somos de calle Hay pía y corazón Siente el fuego, las reglas Del fuego las pondo yo Porque somos de calle Hay pía y corazón ¿Dónde están mujeres solteras? Mujeres solteras, ¿dónde están? ¡Una huya! Se la voy a dedicar esta canción a todas ustedes Dice Tómame si quieres Si eso te convierte Feliz Hazme lo que quieras Si es lo que te llenan De mí Pero te soy sincero Si digo Que no puedo Continuar así Llevándote a la cama Y amándote sin ganas No puedo seguir Vives engañada Te sientes amada Pero no es así Crees en lo que piensas Y sin darte cuenta Te adueñas de mí Pero llegó la hora De darle sin demora A este amor en fin Porque mi vida es otra Y el peso de tu boca No me choca a mí No, no, no No, 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 no Tómame si quieres Si eso te convierte Feliz Hazme lo que quieras Si es lo que te llena De mí Pero llegó la hora De darle sin demora A este amor en fin Porque mi vida es otra Y el peso de tu boca No me choca a mí No, no, no No, no Mami lo siento por ti Pero te voy a decir Que si pienso en una boca Loca no eres tú La que me choca a mí Mami lo siento de veras Lo que me pasa contigo Olvidemos lo pasado Y sigamos como amigos Mami lo siento por ti Oye Pero te voy a decir Dice Que si piensas en una boca Loca no eres tú La que me choca a mí Ay No eres tú La que me choca No eres tú La que me llena Pero debes de entender Que por ti Yo no siento más nada Mujer Vamos a hacer un concurso ¿Qué? Buscando una buena boca Loca Que me complique el sentimiento Y que me meta adentro Ay Y que me meta Que me meta adentro Que me complique todo el sentimiento Al final decido yo Si vio o no si vio Vamos a hacer un concurso Yo creo que sí Buscando una buena boca ¿Cómo no? Loca Que me complique el sentimiento Y que me meta adentro Que se presente la que van a concursar Que se presente la que piensa que van a ganar Pero no te engañes que en esta prueba La que la ponga Que la que se queda Vamos a hacer un concurso De que se queda La que me queda la boca Loca Que me complique el sentimiento Y que me meta adentro Oye Y si me meta adentro ¿Qué voy a hacer con este sentimiento? Si ya te tengo aquí Afina, afina Si ya te siento Afina, afina Y si me meta adentro ¿Qué voy a hacer con este sentimiento? Si ya te tengo aquí Si ya te siento Revinelo Y si me meta adentro ¿Qué voy a hacer con este sentimiento? Si ya te tengo aquí Si ya te siento Si ya te tengo aquí Si ya te siento Si ya te tengo aquí Si ya te siento ¡Afina! 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 Si ya te tengo aquí Si ya te siento Si ya te tengo aquí, si ya te siento Si ya me tengo aquí, si ya te siento Amine Si ya me tengo aquí, si ya te siento Si ya te tengo aquí, si ya te siento Por eso mira, ay Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otra que me lo hace mejor Si has de ver un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otra que me lo hace mejor Si has de ver un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otra que me lo hace mejor Si has de ver un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Aplausos para ustedes y para los chamacos, aplausos, aplausos, aplausos Bueno, buenas noches, buenos días, feliz año Un año próspero Un año próspero, les deseo a todos